Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. El tiempo anticiclónico Hola, ¿qué tal? Malbananí. Continúa el tiempo anticiclónico y es que las altas presiones nos seguirán acompañando durante los próximos días y garantizando el avance de una masa de aire tropical continental. En los prácticamente despejados, los que hemos tenido hoy, nos asomamos a la ventana de Meteoels en Carrús, algunas nubes de tipo alto que han enmarañado el cielo, desde el Pond del Bimilenari en Derramador más de lo mismo y desde Carrizales una mayor perspectiva de buena parte del espacio aéreo del norte de la provincia de Alicante con algunas nubes de tipo alto que tan solo han enmarañado el cielo. Y es que hemos tenido una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, altas presiones, predominio de cielos despejados, situación de viento en calma por la mañana. Hoy se ha activado el viento flojo de componente marítima, viento de sureste a partir de mediodía, que ha tratado de frenar el ascenso a las temperaturas máximas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, han rondado los 23 grados, una mínima de 14. En Pedanías de Interior sí que hemos alcanzado los 25 grados, como es el caso de Derramador, Matola, El Realengo, en San Felipe Neri 26, aunque en el Parque Empresarial de Torrellano hemos rondado los 26, en la urbanización Buenos Aires también 27, sin embargo en el litoral, por ejemplo en Santa Pola, hoy de nuevo con el viento de componente marítima no hemos superado los 18 grados. Las temperaturas nocturnas en el sur del Candel se han bajado hasta los 7, 8, 9 grados, destacan los 7 grados de la pedanía de Valverde. En el resto de la provincia temperaturas más elevadas, en puntos del interior, Orihuela 26, Torrevieja con el viento de componente marítima, con el sistema de brisas no hemos superado los 20 grados, al igual que en Alicante, Benidor 19 grados tan solo, sin embargo en Denia, con viento de componente terral, las máximas han rondado los 25 grados, similares a puntos del interior como el Pinós, Villena o Cocentaina. La temperatura marina frente a nuestras costas sigue igual, valores por encima de los 15 grados, con el tiempo anticiclónico, situación marítima muy tranquila, la que estamos teniendo, mañana de nuevo no vamos a superar olas de 30, 40 centímetros de altura. Y en cuanto al estado de los embalses, muy buenas noticias, en el decrevillente, en las últimas 24 horas, han entrado 30.000 metros cúbicos más, nos situamos en 2,71 hectómetros cúbicos, y en el Alto Tajo, en 24 horas, han entrado la friolera de 11 hectómetros cúbicos más, y es que está entrando un caudal de 126 metros cúbicos por segundo, ya sumamos algo más de 1.118 hectómetros cúbicos. Las grandes marcas a los mejores precios, la nave cuenta con dos tiendas, en Alcebares Alto y en Polígono de Carrús, las dos suman más de 1.000 metros cuadrados, allí podemos encontrar todo tipo de electrodomésticos de las mejores marcas, si estás pensando en cambiar de cocina, ellos te la diseñan y te la instalan. Recuerda, la nave, las grandes marcas a los mejores precios. La predicción del tiempo para este largo fin de semana, en un momento. Talleres Sepulcre, tu tienda de confianza. ¿Sabías que se pueden rentabilizar tus olivos en el Camp Delch? Pásate al cultivo en seto del olivar, creando biodiversidad para una agricultura sostenible, dedicación a tiempo parcial gracias a su alto grado de mecanización, uso de aguas alobres y pobres. En Almazar Altendre te asesoramos y lo ponemos en marcha a partir de una hectárea. Olivar en seto, agricultura para el siglo XXI. Dicen que en Elche, el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espargueña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En el centro de las vallas y en Trabalón, el Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco, dulces y mucho más en las vallas y en Trabalón. En Restaurante Nugolat se unen la cocina tradicional y los mejores productos de proximidad para ofrecer a sus clientes un servicio exclusivo y una experiencia inolvidable. Desde 1933, Restaurante Nugolat te ofrece un lugar acogedor para celebrar tus ocasiones más especiales. Restaurante Nugolat, la pasión por la tradición y el bienestar de sus comensales. Ven a Autochapa Blasco, con más de 25 años de experiencia. Especialistas en chapa, pintura, electromecánica y neumáticos. Disponemos de bancada universal, medidor electrónico, placas endotérmicas, secado de pintura con arco de secado y sistema de mezcla. Y en mecánica, alineado de dirección, máquina de diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, carga de aire acondicionado y línea pre-ITV. Con aparcamiento amplio y seguro, tu vehículo en buenas manos en Autochapa Blasco. Carretera Elche-Valverde, kilómetro 6. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad. La estabilidad atmosférica nos seguirá acompañando durante el largo puente y, por lo tanto, no esperamos precipitaciones. Y es que, aunque para mañana o durante las últimas horas se aproxima una borrasca por el noroeste de la península, tenemos altas presiones abarcando buena parte del territorio peninsular. Mañana continuará con nosotros, tal y como vemos en la topografía de 500 hectopascales, lo que ocurre a 5.500 metros de altitud, esa dorsal anticiclónica centrada sobre el Mediterráneo Occidental, que impide que se aproxime la vaguada y que, al mismo tiempo, facilita el avance de una masa de aire cálido procedente del norte del continente africano, que de cara al fin de semana vendrá acompañada de polvo sahariano. Y esto seguirá facilitando el ascenso de las temperaturas. Modelo de superficie previsto para mañana. Borrasca relativamente profunda, que permanece estacionaria, prácticamente no se mueve al noroeste de la península. Sí que va a afectar algo a la fachada atlántica y hasta aquí llegará algo más de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Por lo tanto, con este panorama, mañana tendremos de nuevo una jornada con ambiente soleado, pero con algo más de nubosidad de tipo alto. Viento en calma a primeras horas. A partir de mediodía, de nuevo, se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, que, pese al avance de la masa de aire cálido, tratarán de frenar el ascenso de las temperaturas diurnas. Las nocturnas no van a variar de momento demasiado. Aquí en la ciudad, mañana, alcanzaremos una máxima que va a rondar los 25 grados, una mínima que, durante esta próxima madrugada, de nuevo, no bajará de los 14 grados. En Pedanías de Interior, Matola, Derramador o ya en Crevillente, en el Realengo, alcanzaremos los 27 grados, Daimés 26. La Valla no pasaremos de los 24 grados, 25-26 en Torregrano, 25 en el Altez. Santa Pola, con el viento de componente marítima, no pasaremos de los 19-20 grados. Y durante esta madrugada, de nuevo, en el sur del Candelais, alcanzaremos temperaturas entre 7-9 grados. En el resto de la provincia, ambiente soleado, paso de nubosidad de tipo alto, viento flojo de sureste que se activará a partir de mediodía, temperaturas bastante elevadas en puntos del interior. Orihuela, es posible que superemos los 28 grados. El Pinós, Villena, Cocentaina, algo más de 27. En Villena, durante esta madrugada, la temperatura nocturna bajará por lo menos hasta los 5 grados. Y en el litoral, temperaturas algo más llevaderas, en torno a los 22-23. Estamos hablando de valores bastante elevados para la época del año en la que nos encontramos. Próximos días seguirán subiendo las temperaturas y, ojo, porque aparece en escena un nuevo elemento, el polvo sahariano en suspensión, la calima. La máxima concentración la tendremos durante la jornada del domingo, con un mayor aporte de nubosidad incluso. Temperaturas para el sábado que van a rondar los 26 grados aquí en la ciudad, 25 el domingo, ojo a las temperaturas nocturnas, porque se van a aproximar al límite que podríamos calificar de noche tropical, para la noche del sábado al domingo, las nocturnas prácticamente en la ciudad no van a bajar de los 18-19 grados. Lunes, día festivo, continuará la llegada de abundante nubosidad, acompañada de polvo sahariano en suspensión, temperaturas que comenzarán poco a poco a bajar, máximas en torno a los 24 grados, y para el martes llega una masa de aire relativamente más fría, las temperaturas diurnas prácticamente no van a superar los 20-21 grados. Conforme avance la semana que viene, de nuevo tendremos la presencia de aire cálido en altura, una masa de aire tropical continental que nos va a dejar temperaturas muy elevadas para la época del año en la que nos encontramos. De momento, no esperamos precipitaciones. El sol nos ofrece una energía que es gratis. Vamos a utilizarla como instalando paneles fotovoltaicos en nuestro tejado. Es el momento de apostar por el autoconsumo. Vamos con Demesol. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para mañana. Pero qué buenas soluciones nos ofrece Demesol para ahorrarnos dinero y sobre todo para cuidar de nuestro planeta. De momento, estabilidad atmosférica. Mañana algo más de nubosidad que la de hoy. Seguirá avanzando la masa de aire tropical continental, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 25 grados y para el fin de semana algo más de nubosidad y mucho polvo sahariano en suspensión el que nos va a acompañar con temperaturas que van a superar los 25 o 26 grados. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento de CINAH. Agrupa a más de 20.000 vecinos del CANDELS que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. Pueden seguir toda la información meteorológica actualizada en la web teleelch.es, en la app y a partir de mañana por la mañana en los boletines informativos de Teleelch Radio Marca. ¡Molt buena nit! Talleres Sepulcre Talleres Sepulcre te ofrece todo tipo de maquinaria y herramientas agrícolas y de jardinería de alta calidad para profesionales y particulares. Cortacéspedes, motosierras, sopladoras, desbrozadoras... Todo con la garantía de las mejores marcas y el asesoramiento de nuestro equipo de expertos. Talleres Sepulcre, tu tienda de confianza. ¿Sabías que se pueden rentabilizar tus olivos en el Camp Delch? Pásate al cultivo en seto del olivar, creando biodiversidad para una agricultura sostenible, dedicación a tiempo parcial gracias a su alto grado de mecanización, uso de aguas alobres y pobres. En Almazar Altendre te asesoramos y lo ponemos en marcha a partir de una hectárea. Olivar en seto. Agricultura para el siglo XXI. Dicen que en Elche, el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de dos mil años de historia. Que con la soga y espargueña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En Pavimentos Elche le atendemos y asesoramos personalmente. Para cubrir todas sus necesidades, contamos con más de 3.000 metros cuadrados de exposición. En Pavimentos Elche ofrecemos la máxima calidad en todos nuestros productos y siempre con los precios más bajos de la comarca. Benefíciese de comprar directamente al fabricante. En el centro de las vallas y en Trabalón, El Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco. Dulces y mucho más en Las Vallas y en Trabalón. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol. Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol. Patrimonio de la Humanidad.